Si LAB quiere subir más la rueda nacional y internacional, es libre de hacerlo, pero en promedio tiene que cumplir con esa subida máxima. Si quieres subir el aterrizaje y despegue de aviones de más de 105 toneladas y bajar el de aviones de entre 35 y 70, puede hacerlo. Pero en promedio no se puede pasar de un link. Eso porque es bueno, porque al tener flexibilidad, puedes tener mercados regulados y mercados no regulados. ¿Qué es lo que pasó en telefonía? Telefonía, hoy por hoy, la telefonía de larga distancia está sujeta a regulación, pero prácticamente nadie telefónica no pone los precios que podría poner. ¿Por qué? Porque tiene competencia. Entonces, Telefónica ajusta los precios a la competencia que tiene en larga distancia y que obviamente es más intensa que en llamadas todavía hoy en el tráfico local. Pero, o sea, la ventaja de la evaluación, la ventaja del precio tope es que es fácil o menos difícil de combinar con mercados competitivos y mercados regulados. Definitivamente el costo de servicio es muy complicado. ¿Por qué hay efectivos? Porque disocia los precios de los costos. Si yo supiera cuáles son esas curvas de costos que hemos estado dibujando todos estos días, regularía por regulación del costo de servicio. Pero el problema es que no sé, no sé de manera estática cuánto cuesta hoy o lo sé de manera muy imperfecta. No lo sé de manera dinámica, de cuánto podría llegar a ser, cuánto puede bajar el costo. Para eso, damos incentivos y lo que vamos a hacer es ver esas variaciones de productividad. La fórmula es el RPI-X. Lo que trata de hacer el RPI-X también es simular, como decíamos, esas cosas que pasan en el mercado. Ahora, quiero recalcar esta idea. En el mercado, los usuarios se benefician de bajadas, siempre que los insumos se perjudican de subidas, obviamente, y se benefician de aumentos en la productividad. Eso que pasa día a día en el mercado competitivo no puede pasar en regulación día a día, por mucho que tengamos la forma. Porque, como decías, si reajustamos al año, estamos quitando los incentivos. El incentivo es, yo separé los precios de tus costos, tu tarifa de tus costos, durante 5 años. ¿Para qué? Para que si tú eres capaz de bajar los costos durante esos 5 años, esas ganancias son tuyas y nadie más te las va a quitar. Al año siguiente, revisaremos ya la tarifa. ¿Es cierto? Al final de esos 5 años. Pero eso es otro partido. Ya lo que tú ganaste en los primeros 5 años, el trato que le proponemos a la empresa es, eso queda para ti. Como eso queda para ti, tienes incentivo a reducir costos y yo solo lo voy a ver cuando revise tu productividad. Y de acuerdo a esa revisión de productividad, voy a fijarte un nuevo X y van a bajar las tarifas. Cuando estemos productivos, te voy a bajar más la tarifa. Ese ajuste de productividad que se hace instantáneamente en un mercado competitivo, en un mercado regulado, tenemos que demorar los 5 años. Porque si no, no damos intentivos. Y si no damos intentivos, no podemos ver cuán evidente puede ser. ¿Eso quiere decir que el RMI-X no es que se actualice durante ese tiempo, sino que se mantiene en esos 5 años el precio? No, 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 no. El precio, importante es la pregunta. El precio va de acuerdo al RMI-X. Pero entonces, ¿por qué tenemos un precio? Bueno, para ver, este es el precio que tendrías, es decir, que quedas en regulación al costo de servicio. No habría bajadas en los costos, como no habría bajadas en los costos, tu tarifa para que la empresa sea sostenible sería eso. O sea, sería eso. Pero no seguiría la misma tendencia a lo de la curva de costos, no seguiría esa misma tendencia, pero se tendría... Claro, la curva de costos, como no tienes efectivos, va pegada al precio. Va pegada al precio. O sea, lo que esto muestra es que el precio va bajando porque la regulación permite eso que pasa en un mercado competitivo. Permite que se manifiesten las ganancias del producto. Sí, efectivamente, la línea roja quiere decir, bueno, esto quedaría así en un determinado momento el precio sube al costo y el costo no va a bajar. Y si no le damos efectivos. Si le damos efectivos, a caramba, podemos ver que al cabo de cinco años esta regulación es mejor porque ha conseguido el efecto de producir. Y es que el costo de producir una unidad de servicio se ha bajado. Pero el precio va por las niñas verdes, va a RPI menos 6. Cada año la inflación, cada año los concesionarios mandan su propuesta tarifaria y dicen, miren, el X quedó fijo para cinco años. Si el X quedó fijo en 0,05% y el RPI es 2%, lo que el app puede subir es 1,95%. Esto es lo que puede subir en promedio sus tarifas. Al año que viene, sobre esas tarifas habrá otra inflación. A lo mejor el año que viene la inflación es 3%, con la cual el app podrá subir 2,95% las tarifas respecto, no de las iniciales, sino respecto de estas. En ese caso, esa curva de RPI menos X iría subiendo, porque como el X es muy bajito, la suma da, básicamente el X es 0, por lo cual la tarifa va tal. Esas revisiones permiten eso, permiten que la ganancia de productividad que se manifestó se traslade a los consumidores día mayores bajadas. Y esa aplicación se hace mediante lo que se llaman canastas regulatorias. La canasta regulatoria es, por ejemplo, si teníamos el caso de Tisul, con esto, lo que estábamos acabando, es lo siguiente. Lo que da la regulación es cada año hacemos un cálculo como este. Lo complicado es cada 5 años calcular el X, porque durante los próximos 4 años lo único que tenemos que ver es que lo que nos dice el INEI, esto depende del contrato, hay contratos que la inflación es la peruana, otra es la norteamericana, otra es una mezcla, pero es entrar en internet y ver cuál ha sido la inflación. Y restarle el X, que tú fijaste, y que va a estar fijo durante los próximos 5 años. Y lo que le dices a la empresa es un porcentaje máximo de variación. En este caso, lo que estamos diciendo es que puede subir un 1,95%. En el caso de Tisul, que tiene un factor casi de 7, si la inflación es 2, menos 7, lo que le estamos diciendo es tus tarifas tienen que bajar este año un 5%. ¿Cómo se produce esa bajada de tarifas? Pues hay dos extremos. Por ejemplo, estos son todos los servicios regulados que tiene Tisul. Yo tengo servicios a la carga, podría meter todos los servicios en una bolsa y calcular la variación. Yo tengo un servicio. Tengo 1A, servicio B, C, D. Y tengo una tarifa. Tarifa hoy. Y tengo un X, sale la inflación, tengo un R' y unos X, tengo que ver cuál es la tarifa mañana. Si yo tengo, imaginémonos que el R' y menos X, tenemos un X de 100. Y un RPI que ha salido de 2, quiere decir, menos 5%. ¿Cómo aplicamos ese menos 5% a las tarifas hoy para obtener las tarifas que van a estar vigentes mañana, las tarifas vigentes el año que viene? Puede ser 5, 5, 5, 5, si yo pongo 95, 95, 95, 95, estoy cumpliendo con el factor de productividad. Pero, podría poner, a este le bajo 90, y a este le dejo en 100. Y eso me daría también, cumpliría con que en promedio todas mis tarifas han bajado, que en promedio han bajado 5%. La de C y la de B han bajado exactamente 5%. Pero la de B se ha mantenido. Y la de A ha bajado 10%. Esto decimos que, esto pasa con la regulación por precio tope y no pasa con la regulación por plaza de retorno. En plaza de retorno, digo, esta es tu tarifa hoy y aquí esta va a ser tu tarifa mañana. No te dejo libertad para hacer nada. ¿Qué son las canastas? En este caso, estaríamos considerando que todos los servicios pertenecen a la misma canasta. Es decir, podemos promediar cualquier servicio con cualquier servicio. Por ejemplo, podemos hacer esto, o podemos poner, bueno, a este 95 y este 100. Los precios de mañana, los precios del año que viene, son un 5% más bajos de los precios hoy, en promedio. ¿Por qué? Estamos permitiendo compensar que este bajó mucho con este que no bajó nada. Estamos permitiendo compensar porque todos están en la misma canasta.